La oligarquía de los Estados Unidos vuelve al ataque en Centroamérica, donde los recientes cambios de gobierno están mandando el mensaje de una mayor independencia en el estilo de gobierno y en la toma de decisiones que no se alinean con las directrices de la potencia del norte. Este mecanismo es la lista Ingalls, con las cuales se está golpeando a Bukele y la gente cercana a él. En esta ocasión el golpe va contra el que iba a ser el que el candidato de nuevas ideas a la presidencia antes que Bukele. ¿De quién estamos hablando y qué fue lo que hizo para ganarse el odio de los gringos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En el 2020 fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos una ley llamada de compromiso reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo del Norte, que es más conocida como Lista Ingalls, porque quien la promovió fue el ex congresista demócrata por Nueva York, Elliot Ingalls. ¿En qué consiste esta ley? ¿Cómo se la está utilizando actualmente para golpear a las personas que no cuidan de los intereses estadounidenses? La lista Ingalls tiene como objetivo sancionar a personas que presuntamente están involucradas en actos de corrupción y ataques a la democracia. ¿Por qué esta ley está enfocada en el Triángulo Norte? Porque según el propio Elliot, la intención es apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad de los Estados Unidos abordando las causas fundamentales de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras. Desde su aprobación en el Congreso estadounidense, los involucrados en dar seguimiento a los casos de corrupción o ataques a la democracia en Centroamérica son el secretario de Estado, es decir, Anthony Brecken y la gente del Departamento de Estado. Desde su aprobación en el 2020 a la fecha, serían más de 120 personas señaladas por la lista. La mayoría de ellos funcionarios en activo en los actuales gobiernos de las tres naciones antes mencionadas. Hace apenas unos días se incluyeron en la lista a seis salvadoreños. También están incluidas 16 personas de Guatemala, 15 hondureños y 23 nicaragüenses. Aunque Nicaragua no forma parte del Triángulo Norte, está en la mira de los Estados Unidos por razones conocidas. El presidente Daniel Ortega no está alineado con los intereses de los gringos. Según el reporte del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa Blanca, los señalados son personas extranjeras que el presidente ha determinado que han participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas, por ejemplo, en corrupción significativa. En las supuestas causas de señalamiento se incluyen, asimismo, personas que hayan participado en la obstrucción de investigaciones sobre actos de corrupción, lavado de dinero, actos de violencia, intimidación a investigadores de corrupción gubernamentales. Entre los señalados del gobierno de Nayib Bukele se encuentra Wilfredo Salgado, alcalde del departamento de San Miguel por el movimiento Nuevas Ideas, Ghana, acusado por el gobierno estadounidense de participar en narcotráfico y lavado de dinero. Salgado es uno de los políticos más destacados de San Miguel, la ciudad más grande del oriente de El Salvador. En ella, Wilfredo Salgado ha sido alcalde en seis ocasiones, es dueño de diversos comercios y tiene incluso su propio canal de televisión. En el proceso electoral del 2019 se había perfilado como uno de los precandidatos a la presidencia con más posibilidades. Sin embargo, la candidatura recayó en Nayib Bukele, generando una ola de respaldo popular que ya conocemos y con los resultados positivos que han lanzado a El Salvador a la escena internacional. Según la versión de Salgado, la principal razón por la cual su nombre aparece en la lista Ingalls es por haberle cedido el paso a la candidatura de Nayib Bukele y esto, según afirma, los Estados Unidos nunca me lo van a perdonar, porque según él, ya era el candidato presidencial de Ghana para el 2019. Prácticamente ya estaba ratificado, confirma quien es también presentador y entrevistador de televisión y remata, yo sabía que en el momento en que tomé esta candidatura se la di a Bukele, a mí me iban a pasar facturas por eso. En realidad, las acusaciones por narcotráfico hacia Salgado no son nuevas. Existe desde el 2013 una advertencia de viaje en Estados Unidos, razón por la cual él no puede ingresar al país del norte sin obtener una visa. Al respecto, Salgado afirma que todo esto no tiene sustento, porque desde ese entonces no se han presentado pruebas. Además, argumenta que de haberse ocupado de las actividades ilícitas que le imputan, tendría mucho más dinero del que tiene y afirma que yo tengo 56 años y jamás en mi vida, ninguna vez, me he fumado siquiera un cigarrillo. Jamás en mi vida ni una gota de alcohol o una droga. En la versión de Salgado, la falsa acusación fue hecha por Ricardo González, sobrino del líder histórico del FMLN, Medardo González, con quien compitió por la alcaldía de San Miguel en el 2006 o 2012, sin poder precisar cuándo fue, que compitieron y que su contrincante soltó la acusación. Fue a denunciarme a la embajada americana, menciona Salgado, y da más detalles. Él decía de mí que yo controlo todo Oriente, que los narcos me pagan para poder pasar por San Miguel, una especie de peaje. Puros inventos. Un chambre que nunca imaginé que traería consecuencias. Por el momento, estos señalamientos de nexos con el narcotráfico solo le han causado el inconveniente de no poder viajar a los Estados Unidos, porque no se le concedería la visa. Pero el político miguelense afirma estar tranquilo porque no tiene negocios en Estados Unidos ni le interesa tenerlos. Además, Salgado, en la última actualización de la lista Ingers, se encuentran tres funcionarios del actual gobierno de Bukele. Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia, Ernesto Zanabria, secretario de prensa y el jefe de la bancada de nuevas ideas en el Congreso, Cristian Guevara. Al respecto, Cristian Guevara, ya antes de ser incluido en la lista Ingers, había denunciado que los diputados oficialistas están recibiendo fuertes presiones y amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos, quien no desaprovecha la oportunidad para tildar al gobierno de antidemocrático. Esto debido al régimen de excepción que dictó el gobierno de El Salvador desde hace tres meses para reducir la incidencia delictiva en el país, llevando a la cárcel acerca de 46.000 pandilleros, una situación que ha desatado polémicas desde el principio por el tema de los derechos humanos. Hay administraciones a las que no les conviene que a este país le vaya bien, porque ellos están haciendo malas cosas, dijo Guevara, quien además afirmó que a mí no me importan las presiones internacionales, que si toda la fracción las ha recibido, hay amenazas fuertes. Casi parece no creerse que los gringos vuelvan a sus consabidas prácticas de control social y político en América Latina por medio de este tipo de medidas coercitivas. El problema es considerar si entre los señalados hay efectivamente corruptos y quienes quizá estén acusados sin fundamento. Es sorprendente porque actualmente se acumulan las evidencias de cómo han actuado por décadas, sometiendo por la fuerza a naciones, en función de sus beneficios, por medio de la guerra y todas las tácticas sucias inimaginables. Hasta el punto que Trump mismo reconoce que los Estados Unidos no están para dar lecciones de democracia a nadie. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande